Saludos, este es un review rapidin de Bishop de la web de Sauron de Marvel Legends. ¡Este es por el futuro! Esta es la versión de Bishop de los 90, está lleno de cartucheras, con cinturones, más bolsas y un glamuroso cabello. Reutiliza el cuerpo de Hyperion, que no es precisamente el mejor, pero funciona para Bishop, ya que al verlo de frente, el paliacate y los cinturones cubren el área defectuosa del pecho. Lo único malo es que al verlo de perfil, se nota que el cuello y la cabeza están muy hacia atrás y los hombros muy al frente. Tiene una buena escultura en la cabeza, la marca de la M sobre el ojo no solamente está pintada, sino también está en bajo relieve, los ojos son de color plateado con un delineado negro y los bigotes no están tan bien pintados. Tiene estas puntas en los bigotes que se ve un poco raro, no estoy seguro si deben estar así o no. El cabello tiene una buena escultura también, los rizos en la parte de atrás están muy bien definidos, y todo el cabello es una pieza separada de plástico flexible, lo que le permite tener buen movimiento. El paliacate está moldeado en plástico de color rojo, se puede remover, solo tienen que arrancarle la cabeza primero. Los cinturones y bandas están moldeados en plástico de color amarillo, están muy bien detallados, tienen algunas arrugas, texturas y marcas de desgaste. Le hubieran aplicado un wash de pintura para que resaltaran todos esos detalles. La hebilla del cinturón está pintada con fondo de color rojo y el contorno es de color negro, solo que los lados no quedaron tan bien pintados. Tiene varias cartucheras, todo muy bien detallado, hasta tiene bolsas detrás del hombro. Y también tiene más de este lado. El arma la pueden poner en la fonda que tiene en la espalda, creo que debe de ir así porque es más fácil de retirar. Si la ponen del otro lado se atora, y es un poco más difícil de sacar también. Las bandas en los bíceps están sobrepuestas y tienen el problema de que a la hora de mover los brazos se caen. En el mío, especialmente la del brazo derecho, está un poco más floja. Las franjas en el lado izquierdo del cuerpo no están tan bien pintadas, los contornos están algo quebrados y borrosos, y también les hizo falta una capa más de pintura. Es curioso que hayan pintado la parte interna de la rodilla, en lugar de haberla dejado de color azul, en todo caso hubieran continuado la línea hacia abajo de la pierna, y de este lado hacia arriba de la pantorrilla para que se viera la franja más continua. Tiene unos parches en los hombros que no están tan bien impresos, pero no se ven mal. Las manos tienen guantes bien detallados, sobre las muñecas tiene estas cintas que están sobrepuestas, pero ocultan la articulación. El plástico que utilizaron para las manos es algo rígido, lo que dificulta poner el arma en las manos. La articulación que tienen ayuda a las manos a tener una pose más natural cuando sujeta el arma. Solo cuenta con un accesorio que es esta arma, que se ve muy parecida a la que utiliza en la serie animada. Solo le hizo falta que tuviera unas aberturas en los cañones, para poder poner estos efectos para que parezca que está disparando. Desafortunadamente no cuenta con más accesorios, hubiera sido muy bueno que tuviera un par de manos intercambiables, unos puños y unos efectos de energía para así poder demostrar su poder. Aquí está comparado con Bishop de Toivis, el nuevo parece que salió directo de los cómics o de la serie animada. Aunque el cuerpo tiene algunos errores, la forma general y las proporciones están mejor, se ve más natural y apegado al diseño original. El de Toivis está más estilizado, tiene muy buenos detalles en la escultura, las diferentes texturas de la piel, del traje, tiene más aplicaciones de pintura, tiene sombreado, pero las proporciones están muy exageradas. No puede ni bajar los brazos, están permanentemente elevados. Me gusta que tiene articulación individual en los dedos, pero no toda la articulación funciona muy bien, o se ve bien. Y el mío está a flojo de las piernas, y es muy difícil hacer que se mantenga de pie, y a cada rato se cae. Aquí está junto a otros X-Men, y aquí está junto a Keeble. El nuevo Bishop es un buen sucesor del de Toivis. Me sigue gustando todos los detalles que tiene el de Toivis, pero creo que este tiene una mejor apariencia general, y pues se ve más como en los cómics y la serie animada. Bueno, espero que les haya gustado este review. Ahí se ven. Bye. Adiós. ¡Gracias!